En el Centro de Osteopatía Julio Ribes y la Sala, tratamos tu salud de forma integral. También podrás encontrar entrenadores y especialistas en potenciación para vertebral, pilates terapéutico, posturólogos, osteópatas, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas y un largo etc. Ahora tendrás una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y la Sala, en calle Castillo de las Guerres 2, Bajos, Gandía, frente gimnasio Fit Room. Entrenar en el Centro de Gandía, con la mejor maquinaria del líder en el mercado fitness y en un centro totalmente reformado bajo un concepto fresco, dinámico y único en la ciudad, solo es posible en el nuevo gimnasio Fit Room. La única sala de fitness de Gandía con zona de calistenia y trabajo funcional para complementar tus entrenamientos, como no lo puedes hacer en otros centros. En Fit Room, familiaridad, confianza y mimo en todo lo que hacemos. Estamos 365 días al año, por y para ti. Centro de Osteopatía Julio Ribes y la Sala y Fit Room patrocinan aquel programa. Porta más de 40 años en el mercado y a corto plazo es muy efectiva, pero tiene graves problemas a nivel de salud. Es parla hoy, a vida y salud, de la dieta de Atkins. Hoy es parla de dietes, en este caso una de las más conocidas, como es la Atkins. N'hi ha muchas, pero nos centremos hoy en esta, en la Atkins. Y por eso contigo, como siempre, en una amplia taula de convidados que van a hablarnos, en expertos. En este caso, comenzamos la presentación por Cristina, Cristina Puigades, que como saben es nutricionista. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. A su costa también está Julio Ribes, que es del Centro de Osteopatía y Posteriología, Julio Ribes, y la Sala. Buenas noches, Julio. Parlen también con Walter Lenzines, que como bien saben, y nos ha acompañado ya en muchos programas, y es entrenador personal, una vez más en nosotros. Walter, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y buena noche. Siempre resulta un poco gracioso, no sentir a un argentino para hablar malesía, pero es lo que te está así en la terreta. Y a su costa también, una vez más, acompañándonos, es Sergio Romero, que como saben es entrenador personal en el gimnasio Fit Room. Buenas noches. Centremos la cuestión y comencemos una vez más por Cristina. Parlen de dietas, en este caso, la Atkins. ¿Qué es diferente a esta dieta respecto a otras? ¿Qué es la Atkins? Bueno, la dieta Atkins es una dieta que se caracteriza por los alimentos que la componen. Está formada por varias fases, pero de las fases más agresivas en el T4, de las más agresivas que son las dos primeras, pues predomina los alimentos proteicos y los alimentos grasos. Així no son los carros con un montón de grasa saturada, los pechos, todos los lácticos, formatos curados y cualquier tipo de grasa cabría ahí, incluso el tocino. Incluso cabría. Lo que se basa en la dieta de Atkins es en acelerar la crema de grasa per la oxidación. Es decir, evitemos que, como no hayan carbohidratos, pues lo que se acelera es la oxidación de grases. Y de ahí la pérdida de grasa a curplas es muy vistosa. Entonces, tienen sus adeptos porque, digamos, que ese primer paso que se da es muy visual. Tener muchas cosas de Atkins porque es efectiva, es una dieta efectiva para la quema de grasas. Por ejemplo, Duncan, ¿no? Duncan es un ejemplo, sí. Un ejemplo que... O hay también una dieta muy conocida, si os metéis en internet, que se llama la dieta proteinada, ¿no? Que, bueno, básicamente es lo mismo con algunos cambios, ¿no? Que hasta han inventado un montón de barritas y demás que son prácticamente proteína pura, ¿no? Como snacks para poder sustituir sin tomar hidratos, poderte llevar al trabajo y demás. En fin. Cuentaba Julio, muy efectiva, pero con un desequilibrio importante. Importantísimo. Yo, bueno, te lo paso a contar porque, bueno, llevo prácticamente 30 años haciendo dietas. Antiguamente, lo comentaba con Cristina antes. Entonces, antiguamente no se sabía o no había el conocimiento tan específico como el que hay ahora. Entonces, claro, hacíamos barbaridades con la dieta. Y una de estas barbaridades es hacer la dieta Atkins durante mucho, mucho tiempo. Que ahí entra lo malo. Creo que coinciden mis compañeros. Cuando se hace mucho tiempo esa dieta, ya ahí empiezan problemas hepáticos, renales, porque como es alta en proteínas, entonces llega un momento que los riñones nos dejan de filtrar. Empezamos a trabajar mal y tal. Luego, cuando la dejamos esta dieta, lo comprobé en mí y gente que también lo hizo, el efecto rebote también. Es muy acentuado. Es muy acentuado. Entonces, hay que ir con mucho cuidado y hacerlo bajo la tutela de una profesional a un profesional. Porque si uno lo hace porque lo leyó en internet o porque lo hizo un amigo, no creo que termine bien esa dieta. Claro, hay un problema ahí. Y es que no se llega a la fase 4. La gente se queda en la fase 2, no pasa a la 3 y evidentemente tampoco llega a la 4. Con lo cual, el efecto rebote es importante. Es importantísimo. Definamos, Cristina, esas cuatro fases. Mira, en una primera fase tenemos un 20% de carbohidrato y no procedente del almidón. Es decir, procedente únicamente de las verduras. ¿Vale? Una cebollita asada. Si queréis, después puedo poner un ejemplo claro de una dieta de un día. El resto, aparte del 20%, el resto ya es proteína. Pasamos a la segunda fase y aumentamos un poquito ese porcentaje. Pasamos al 25% de vegetales. Aumentamos quizá un poquito la variedad, pero seguimos con el resto del porcentaje en un 80%, que es el 80% en alimento proteico y graso. Pasamos a la fase 3 y ya tenemos la incorporación de alguna legumbre y alguna fruta. Es como un proceso de iniciamos la readaptación. A ver qué pasa cuando introducimos más alimentos y hasta qué punto toleramos sin que se produzca un aumento de peso. Y en la fase 4 se llega al equilibrio. Si saltamos la fase 3 y 4 y tú no has testado dónde tienes el equilibrio en las cantidades de carbohidrato, ya no vamos bien. Entonces, tiene sus beneficios. Entre otras cosas, es que por lo que comentaba Walter, es cierto que a nivel de toxicidad son dietas con elevadas dosis de elemento tóxico, que entra en juego el hígado para metabolizar, por eso aumentan los niveles de colesterol, de ácido úrico y la eliminación renal. Con lo cual, cargamos riñón para que tenga la capacidad de eliminar toda esa toxicidad que se ha provocado. Yo, Enrique, quería dejar claro porque la gente estará escuchándonos y dirá, bueno, ¿entonces es buena o no es buena la dieta? A ver, para dejarlo claro, alguien que no haya hecho dietas o que haya hecho dietas, pero que sea una persona que no tiene conciencia de lo que hace, que no se ha informado, no ha ido un nutricionista, no ha ido un dietista, sería totalmente desaconsejable la dieta Atkins, con muchos problemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que no tiene conciencia en hacer una dieta, y le vas a poner una dieta a Atkins, que sí, que tú te empiezas a mirar. Claro, estamos hablando que elimina la energía del cuerpo, el hidrato de carbono, que es lo que le hace al cuerpo acumular grasa, ¿vale? Pues entonces es normal que se pierda rápidamente peso. Pero, ya te digo, una persona que no haya estado acostumbrado a hacer ese tipo de dietas y que busque el milagro, pues bueno, te digo que se puede llegar a perder hasta 8 o 10 kilos en un mes. Una persona con una enfermedad detrás es totalmente contraproducente. Partimos de la base de que el paciente tiene que estar sano, completamente sano, a nivel de hígado, renal, 100% sano. Y a partir de ahí, y siempre con un profesional detrás. Y ahora sí, y ahora sí, tenemos que tener en cuenta que una dieta, cuanto más efectiva es, lógicamente, más agresiva para el cuerpo va a ser, más tóxica para el cuerpo. La dieta Atkins, no solo la Atkins, ¿vale? Sino muchas dietas que lo que hacen es reducir mucho los hidratos. Esto lo han utilizado toda la vida los deportistas para secarse, los deportistas de todo ámbito, atletismo, en fin, todo, ¿vale? Porque funciona. Tiene una serie de problemas importantes, ¿no? Y no solo es el sistema renal. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando una persona abusa de lo que es la proteína y las grasas, se suele generar lo que se llama una disbiosis putrefactiva. Es decir, como tú no metes hidratos en tu cuerpo, los bichitos que se alimentan de los hidratos, de los prebióticos, prácticamente mueren y se desarrollan aquellos que lo que hacen es deshacer la carne y la grasa, ¿vale? Y eso es lo que genera una disbiosis putrefactiva con todos los problemas que puede acarrearle a un cliente una disbiosis putrefactiva. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que cuando los hidratos se reducen de una forma importante y solo se ingieren unos poquitos que vienen de los vegetales con unos índices glucémicos muy bajos, eso va a hacer que los niveles de testosterona y de hormona de nuestro cliente se desmoronen. Se desmoronan. O sea, los clientes pasan incluso a perder la líbido por completo, ¿vale? Si el sistema hormonal no se pone en marcha, eso va a generar una serie de problemas importantes en el cuerpo. No solo el mero hecho de no tener líbido o de no tener erecciones, no, no. Los problemas que nos pueden traer el que por la noche todo nuestro sistema hormonal no haga la recuperación que tiene que hacer, ¿vale? Segundo. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que enfatizan mucho los problemas metabólicos, de tipo metabólico. Como bien ha dicho Cristina, colesterol, triglicéridos, en fin, todo eso se va a alterar ácido úrico por el tema de las purinas y demás. Y luego también tenemos que tener en cuenta que el exceso de proteínas y grasas, el exceso de grasas sobre todo va a cargar el sistema hepático, ¿vale? De forma importante. Y el exceso de proteínas sobre todo va a cargar el sistema renal. Con lo cual, si lo haces en un espacio de tiempo un poquito alargado, al final el sistema renal y hepático se cargan, el sistema intestinal se carga por la disbiosis putrefactiva y todo esto hace que incluso el sistema linfático y circulatorio entre en colapso. Es decir, nos puede traer muchos problemas. Por eso tiene que haber un profesional detrás, para que con esa disbiosis se actúe, vaya, y con todo lo que vaya sucediendo se actúe. Las fases 1 y 2 no se pueden mantener más de un mes. Aún así, como profesional, yo no metería una dieta Atkins a ningún... No, a una persona mayor o tal, de un clima, no depende. A no ser que fuera una persona... Sí, sí, como siempre hemos dicho, pero... Claro, porque siempre tienes personas en consulta que no consigues que bajen de peso. Y quizá en muchas ocasiones sea... Estimula importante. Balanceas y dices, es importante que esta persona someterla 2, 3 meses, 4 meses, a que pase las 4 fases y después... Controladas. Exactamente, siempre controladas. A mí hay una cosa de la dieta Atkins que me gusta, que me gusta mucho. Por ejemplo, si se hace bien y si se hace con gente sana. Y es lo siguiente, no es el mero hecho de la pérdida de grasa. Es que la dieta Atkins luego te introduce poco a poco los hidratos. Bien, si esto se hace bien y el cliente capta, entiende, va a lograr ver dónde está aproximadamente su punto de equilibrio con los hidratos. Y esto de lo que estamos hablando ahora, que creo que no hemos hecho ningún programa sobre ello, es algo importantísimo. ¿Por qué? Cada persona y cada genética tiene un punto de aceptación de hidratos. Es decir, imaginémonos que yo tomo 500 gramos, por decir un ejemplo, de hidratos todos los días, y sé que si me tomo esos hidratos y más o menos repartidos, yo no engordo. Pero sé que si empiezo a tomar 600 o 700, empiezo a engordar. Porque soy más o menos sensible a los hidratos. Entonces, es muy importante en gente, como dice Cristina, que tiene verdaderos problemas para perder peso, intentar valorar ese balance de hidratos, dónde está ese punto de equilibrio del cliente. Porque eso le va a permitir al profesional el decir, cuando quiero que pierdas te tengo que apretar un poco. Y cuando hemos perdido más o menos lo que queremos, voy a mantenerte en los hidratos que te debes de mantener, porque si te aumenta un poquito más, la vamos a liar, vas a volver a engordar. A veces el cuerpo es muy complejo y Atkins nos permite intentar encontrar ese punto de equilibrio de hidratos. Ahí es lo que hemos hablado muchas veces de las cantidades, que es fundamental. Por eso que cuando se pierde esa fuerza de voluntad, las cantidades están tan dilatadas a diario en un paciente y no consigues retomar cantidades y ya ves que estás haciendo intentos con una dieta equilibrada y no hay resultados, tienes que buscar otro tipo de opciones y entre algunas... De todas formas, sí que es verdad que yo creo que la gente que tiene problemas para perder peso, que casi siempre es gente que no hace ejercicio... Claro, no hacen ejercicio, no tienen fuerza de voluntad, no hacen ejercicio, pero partes de algo. Motivas, hay una pérdida al principio y en el momento acaban las fases. Esa persona tiene que saber bien en qué consisten las cuatro fases y qué va a pasar después. Porque si no, va a estropear todo. De todas formas, yo creo que hay un sistema muy bueno, que precisamente hace un rato estábamos hablando de él, y que nadie lo contempla, nadie habla de este sistema que vamos a hablar ahora, aunque lo conozcamos los que estamos aquí, nadie habla de él, y es el sistema del glucómetro. Es decir, la gente que tiene problemas, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? Del corazón, debe de llevar un pulsómetro y aprender a entender su corazón. La gente que tiene problemas con el tema de la obesidad debe de medirse regularmente con un glucómetro y aprender si lo que le está dando la nutricionista le sube el azúcar demasiado o no. Porque la única forma de que se acumule grasa es que el azúcar se dispare, el azúcar sanguíneo. Con lo cual, utilizar un glucómetro como utiliza un diabético es una herramienta maravillosa para que una persona se conozca y sepa hasta dónde puede tomar de hidratos o hasta dónde puede meter cantidad de comida sin que le afecte a nivel sanguíneo y por lo tanto le dé un problema de obesidad. Es decir, que este es un sistema del que deberíamos hacer un programa el día de mañana porque es un sistema fácil y fiable 100%. Claro, evitaríamos las hipoglucemias. Y no hace falta irse a lo mejor para conocer ese balance de hidratos, no hace falta irse a una dieta de Atkins, sino que puedes empezar a hacer pruebas con tu cliente y como él te va diciendo las mediciones, cómo le salen, tú vas balanceando. Esto ya es hilar fino, pero sería la forma ideal de que la gente que tiene problemas de sobrepeso, lógicamente unido al ejercicio, lógicamente. El tema del ejercicio, Sergio, no puede ser de otra manera. En esta cuestión, ¿has notado alguna vez, has tenido algún caso de, entiendo que sí, algún cliente que acude precisamente por eso? Estoy desarrollando una dieta, me está yendo bien, voy a compaginarlo con ejercicio que creo que todavía me va a ir mejor. Sí, bueno, he tenido casos de esos y casos que directamente me piden dieta y ejercicio. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente más o menos, hoy en día lo que hablamos siempre por internet, se puede informar y sabe que la dieta es súper importante, pero el ejercicio fundamental. Entonces, a partir de ahí, claro, nosotros siempre, nuestra función como entrenador personal es lo que hablábamos en un programa anterior. Nosotros, nuestra función es estar con un cliente una hora y a partir de ahí nosotros, pues bueno, decirle, no es solo la hora que estamos trabajando en el gimnasio, luego te tienes que cuidar en la alimentación. Es fundamental. Y el cliente tiene que poner voluntad, porque puedes poner de esa parte el conocimiento de nutrición, de entrenamiento, pero si el cliente no tiene esa voluntad de hacerte caso, y te pongo un ejemplo, no hace mucho, y espero que me esté escuchando, un cliente le digo, bueno, ya, sin pensarlo, dime, ¿qué angustiaste? Rápido, no te lo piense. Un bocate sobrasada. Digo, che, en la dieta no tenés que comer sobrasada. Entonces, para que te des cuenta que la gente sí te hace caso al principio, o por lo menos te escuchan con mucha atención, pero del dicho al hecho, hay un largo, si hay un trecho. Entonces, te dicen, sí, tal, pero bueno, y ahí el trabajo nuestro de ir hablando... Es como todo, es mucha transmisión con clientes, y que es verdad, pues que... Empatizando, ¿no? Como decir, empatizar y que poco a poco... Los que también vienen a entrenar conmigo para luego comer más. Pues bueno, es un poco saber con qué persona estás. Al final está claro que en tema de salud, súper importante, nutrición y ejercicio. Y lo que comentabas también... Yo también, por mi problema de ser diabético, he estado muchos años, porque anteriormente, pues bueno, como todas las enfermedades han ido evolucionando. Y yo me acuerdo, al principio, que yo también hacía dieta cetogénica, que eliminaba mucho hidrato de carbono, y yo pensaba, digo, madre mía, mi cuerpo las... lo que ha tenido que hacer para quemar la energía, consumir la de las grasas y la proteína. Entonces, al final, pues bueno, estamos aquí, ¿no? Y estamos bien, pero... Sí que me gustaría tocar, Walter, tu caso personal, la dieta Atkins, que la estás aplicando. Estamos hablando de que, por lo menos, esta dieta sí que juega muy bien con un elemento que es la saciedad. ¿Tú te sientes saciado con lo que comes, con lo que te indica la dieta? Correcto. Sí, la verdad que durante el día no tengo para nada esa ansiedad que con otras dietas tuve. Tengo el sueño interrumpido, no duermo de continuo, o sea, como que el cuerpo está en alerta. Estoy cansado, pero no puedo, aunque tenga las horas para dormir, no descanso bien. O sea, como que estoy eléctrico y todo, bueno, porque el cuerpo está entrando en desequilibrio. Le estoy metiendo unos nutrientes, que es bueno para quemar la grasa, pero otros... hay excesos de otros nutrientes que... perdón, déficit de otros nutrientes, que es lo que hace que yo pueda descansar, que el cerebro genere todo lo que tiene que generar para que se relaje, y no estoy relajado totalmente. Y por eso me gusta experimentar conmigo. Sí, pero es peligroso. Está comentando, Walter, la cetona, ese malestar general, es algo habitual en este tipo de dieta. Sí, porque cuando no le metes hidratos al cuerpo, y lo que haces sobre todo es meterle grasa y proteína, generamos lo que se llaman los cuerpos cetónicos. En esa quema de grasa, ¿vale?, se generan cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos corren por el torrente sanguíneo, llegan hasta la cabeza, que además es uno de los pocos alimentos que pueden suplir a lo que sería el azúcar, a nivel cerebral. Pero bueno, esos cuerpos cetónicos nos dan ese sudor de olor fuerte, nos dan esa litosis, ese olor de boca fuerte. Eso significa que estás quemando grasa de forma importante, ¿no?, y hay exceso de cetonas, y generan ese olor un poquito desagradable, ¿no? Que si una persona hace una dieta muy agresiva, dices, ¡jos! que le huele al aliento, ¿no? Pues bueno, eso es un indicativo de que la quema de grasas está funcionando bien. Otro indicativo de que la quema de grasas está funcionando bien, lógicamente, es esa sensación de, estoy cansado. Lógicamente, ¿por qué? Porque tu cuerpo intenta relantizar el metabolismo. Tu cuerpo dice, tengo pocas calorías, estoy quemando mucha grasa. Es decir, quemar grasa para el cuerpo es tirar mano de los ahorros, y no quiere tirar mano de los ahorros el cuerpo. Entonces, lo que hace es intentar relantizar el metabolismo. Te sientes cansado, claro, todo se relantiza, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Intentar activarlo mediante el ejercicio. Recuerdo muy bien que cuando yo era pequeño, la dieta de Atkins no recomendaba el ejercicio, mientras hacías una dieta de Atkins, ni siquiera la cetogénica, perdón, la cetogénica, la proteinada, si no recuerdo mal. Pero bueno, yo cuando la hice, que la hice muchas veces de joven, yo la hacía con ejercicio. ¿Por qué? Porque notaba que estimulaba mejor el metabolismo y lo llevaba mejor. Hablamos de problemas cardíacos, incluso a largo plazo, Sergio. Sí. Claro, sí, sí, sí. Estamos hablando aquí de personas que, bueno, pues que tenemos un control sobre el cuerpo y sobre la alimentación. Y entonces, hablamos que la hemos hecho, pues, bueno, es lo que vengo a decir, que desaconsejemos a la gente. Yo lo comentaba, yo la hice varias veces cuando era joven, pero yo ahora, por ejemplo, yo ahora estoy a dieta, ¿no? Sí, sí. Yo no hago Atkins, o sea, no la pienso hacer. ¿Por qué? Porque tengo 45 años. Y aunque me encuentro bien y me encuentro fuerte, no voy a hacer la dieta Atkins porque me quiero cuidar, quiero jubilarme y estar en un buen estado de salud. Claro, y ahora que lo dices, Julio, la pérdida de líbido es importante. Te va a evitar el quemar. Se pierde totalmente. Escucha. Cuando te funcionan las alternativas, esa es de las últimas. Se pierde totalmente. De hecho, si Walter la está haciendo bien, preguntarle. Yo no digo más. Sí. Yo la verdad es que a veces ya he pensado hacer por el tema ese, ¿sabes? A veces cuando te pasas tan bien de exceso, también tiene eso. No, más allá de las dietas y como nutricionista, Cristina, es que me gustaría que para aquellos que nos están viendo también comentaras aquellos pequeños trucos que siempre hemos oído decir, de por ejemplo, primero comer la fruta o en un plato pequeño, cosas que a lo mejor no están en una dieta, pero pueden servir mucho a la hora de tomar conciencia, ¿no? De aquello que te estás comiendo y diciendo, bueno, o por lo menos a lo mejor ponerte delante todo lo que te vas a comer. Te dices, ¿todo esto me lo tengo metido dentro del cuerpo? Hay estrategia. Tomar conciencia. Sí, bueno, empezando por el uso de utensilios. Bueno, digamos el entorno, el entorno de la mesa. No estar viendo la tele porque de forma muy entretenida vas comiendo, no te das cuenta de las cantidades. No, 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 no. Hay que disfrutar de la comida y utilizar platos de postre, como decía Fran de Cobián, que es un nutricionista, bueno, un hombre, una eminencia, una eminencia en nutrición, que actualmente ya no vive. Sí que es más fácil cambiar de religión que de dieta. Y bueno, y él decía eso, que utilizar un plato de postre, un plato pequeño a la hora de servirte, que estaba muy bien, porque lo ves muy bien, ¿no? Se podía comer de todo en plato de postre. En plato de postre, exactamente, exactamente. Beber agua siempre en las comidas, también es otra de las estrategias que... El tema de la fruta, fruta en el postre. Fruta siempre que uno la quiera. La idea es, como me dice mucha gente, soy muy ansiosa y mientras me estoy preparando voy picando. Pues bueno, empieza por la fruta, picotea una fruta, picotea una fruta y después te sientas a comer lo que te toca. Ya sabes que la fruta ya te la has comido. Por ejemplo, una de las estrategias... Yo tengo otra, que la voy a comentar. Perdona que te interrumpa. No, no, que va, me encanta. Yo soy muy ansioso y cuando estoy preparando la comida o la cena, necesito tirarme... Sí, soy muy ansioso. ¿Qué hago? Me tomo siempre un vaso grande de gazpacho bien frío. Mientras voy haciendo la comida, voy tomando el gazpacho porque he notado que me sacia mucho luego, me calma mucho. No sé por qué. Claro, cada persona tiene ese alimento que le produce ese puntito de saciedad y es una estrategia más para comer menos, en definitiva. El cuerpo también, Cristina, Julio, Walter, por los ejemplos que vosotros tengáis. ¿El cuerpo se habitúa generalmente a las dietas? ¿Cada semana que está aplicando una dieta es más difícil perder peso, perder grasa en definitiva o no? Bueno, a ver, depende del tipo de dieta, pero en general el cuerpo siempre va a adaptar. La capacidad de adaptación del cuerpo es salvaje y el cuerpo va a adaptar. Igual que adapta al ejercicio, adapta a una dieta o adapta a otra. Pero bueno, lo que hay que hacer es lo que hace un nutricionista, que es hacer pequeños cambios, pequeñas adaptaciones a esa dieta. Que tu cliente al final te adapte a una dieta no te va a importar si ya está en un peso adecuado y es una dieta para mantenerse. El problema es cuando tenemos que conseguir que cada semana pierda un poquito. Ahí sí que a lo mejor hay que ir tirando mano de vamos a meter un poquito más de ejercicio, vamos a recortar un pelín hidratos, vamos a meter o los recortamos en la cena pero no en la comida y ahí ya es el nutricionista el que va a tener que ir jugando. Concienciar al paciente a que rompa con sus rutinas más entrañables, por decirlo de alguna manera. Como esa primera toma o la segunda toma, romper como decía Julio con esa acción, el cuerpo quiere cambios, pequeños cambios y que el paciente esté predispuesto a hacer pequeños cambios. El que dice, es que yo quiero perder pero no me quites eso que tomo ahí ni me quites eso que tomo allá. Y entonces claro, si no quitamos, si no provocamos cambios, no se trata de quitar y no poner nada. Se trata de quitar y poner otro alimento, provocar cambios al organismo para que vaya respondiendo y no se acostumbre a nada. Y lo mismo con los entrenamientos. Y en la dieta, bueno comentaba Julio y Cristina lo de los cambios y tal, yo también lo que aconsejo mucho es, mira, hacer la dieta, por ejemplo, bien hecha, estricta, como toca, por ejemplo, de lunes a sábado, y el domingo te lo tomas libre, te comes la paellita, la fideuá, que te gusta, pero solo una comida. Entonces, ¿qué haces? Eso te sacia, te prepara para empezar la semana siguiente otra vez con la dieta, te da ese relax y por una comida. Un oasis, ¿no? En medio del desierto. Sí, es un oasis en medio del desierto, no te llegas a morir nunca. Ese oasis en medio del desierto debe ser coherente. Es decir, como dice Walter, yo por ejemplo le digo al cliente, vale, pues llega el sábado, llega el domingo, te lo puedes saltar un par de comidas, pero si te haces una paella, que sea en un plato pequeño. Y antes de la paella, quiero una buena ensalada. No niego que comas un poquito de paella. Es decir, coherencia. ¿Por qué? Porque ya le estás enseñando a tu cliente, ya le estás enseñando, que luego, cuando se pueda salir más veces a la semana, debe de aprender a hacerlo con coherencia. Porque una cosa es nutrirse y otra cosa es todos los días querer atiborrarse por puro placer. O sea, debemos de aprender que debemos nutrirnos todos los días y que un par de veces a la semana podemos comer un poquito por placer, pero no todos los días, porque nos va a traer unos problemas de salud increíbles. Y yo tengo un ejemplo, es de atiborrarse en una de mis primeras dietas, como decía yo antes. Entonces, no se tenía el conocimiento que se tiene ahora. Entonces, cuando me dijeron, el domingo puedes comer lo que quieras. Pues ese domingo me acuerdo que fueron patatas fritas, huevos fritos. Y el lunes estaba reventado, pero reventado. Que no podía, bueno, que no pude ni dormir. Tuve que dormir con los cojines aquí detrás, así, en la cama, porque no podía dormir de todo lo que había comido. Y fui aprendiendo, como lo pasé mal. Tú eres futurista y amigas que cuando han acabado la competición... Te vas a las hamburgueserías, te comes de todo, sí. Sí, 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 sí. Pero, bueno. Es lo que vamos. Yo siempre digo que el cuerpo es una máquina tan perfecta como imperfecta. Porque, lo que decía Julio, es que se adapta. Se adapta todo. Él siempre va a hacer porque gastemos el mínimo de energía. Y cuando tenemos la oportunidad, meterle toda la energía que gastamos. Que es lo que... Es tan agradecida como desagradecida. Sí, sí. Y luego sí que es verdad que ahí podríamos entrar en factores de genética de cada uno. Qué importante que es. Qué importante que es. Pero, bueno. Si al final acudimos a un profesional y nos... Pues eso, lo que estaba diciendo Cristina. Saber adaptar a la persona y, pues bueno. Yo he tenido a veces tres amigos que han venido a hacer la dieta. Y de esos tres amigos que lo haces igual, tal, les bajas las calorías, boom. Pues uno perder mucho más, el otro mucho menos. Y, claro. Pues depende mucho de a quién estemos tratando. De todas formas, lo que tiene que quedar claro es que la dieta Atkins es una dieta que no hay que alargar en el tiempo. Que es conveniente que la lleve o que haga un seguimiento de un profesional. Y que la gente joven aún, pero que la gente así un poquito más adulta, pues que no es una dieta demasiado recomendable, aunque sea efectiva en la quema de grasas. Es mejor perder grasa poco a poco con un buen sistema y no tener prisas. Si al final se llega a Roma, todos los caminos llevan a Roma. Hay estudios que ya indican que llegar al objetivo se llega tanto en el plazo largo, en un plazo largo, se llega igual con una dieta Atkins que con una dieta equilibrada. Correcto. Entonces, partiendo también de esa premisa, pues también uno, es decir, que con una dieta equilibrada y con paciencia, una persona que lo tiene muy claro, cuál es el objetivo al que quiere alcanzar, en el plazo de un año está en el mismo punto que otra persona. Sí, claro. De todas formas, debemos de decir que todas las dietas son desequilibradas. Porque desde el momento... Por definición. Por definición. Muy bien, Enrique. Porque desde el momento que una dieta te hace perder peso, entras en balance negativo, luego es desequilibrada. Quiero decir, todas las dietas... Pues en el confes... ¿Por qué digo esto? Pero ¿por qué digo esto? Esto lo digo porque la gente tiene que entender que las dietas son desequilibradas. Lógicamente, una dieta que hagas con un profesional, con una buena nutricionista, va a ser menos desequilibrada y menos agresiva y menos tóxica. Pero, todas las dietas son desequilibradas. ¿Y por qué es importante tener esto claro? Porque no me puedo pasar la vida, hago una dieta, subo peso. Hago una dieta, subo peso. Vuelvo a subir peso, vuelvo a hacer dieta. No. Hay que intentar hacer una dieta, conseguir un peso estable, 4 o 5 kilos arriba, abajo y mantenerse. El Julio lo está diciendo perfectamente. No digamos la palabra dieta, educación nutricional. Claro, porque el problema está en las cantidades. Vita saludable. Uno tiene que aprender a comer muy poquito, porque en realidad para sobrevivir no hace falta tanto. Después si haces ejercicio... Eso lo digo yo mucho. Hombre, claro, si haces ejercicio, está claro que te hace falta un poquito más. Pero en realidad para vivir hace falta muy poco y la gente come en exceso. En el momento que te sales de ese balance, ese balance tiene que ser siempre balance cero o negativo. No puede ser positivo. A mí me lo dicen mucho eso. Dice, pero mira cómo estás. Come, encima si vas a casa de la suegra o vas... Come, come. Pero que comas que... Pero si yo estoy bien. Si yo con lo que como es como lo mantengo. Pero nuestra tendencia es come más, que va a ser mejor. Y encima si te ven, pues, flaquito, pues, está enfermo. Claro. El defecto de comida, el defecto, la falta de comida, es tan perjudicial a la larga como el exceso de comida. Y uno de los males de nuestro siglo y de nuestro país y de otros países, ¿vale? Es ese precisamente. El exceso de comida nos genera problemas metabólicos, obesidad, problemas viscerales. No solo el que comamos mejor o peor, sino el exceso de comida. Es que comemos mucho más de lo que nuestro cuerpo necesita y de lo que gastamos. Y ahí producimos, aparte, a nivel fisiológico, un agrandamiento del estómago, cuando metemos el exceso. Del estómago, de los intestinos, de la grasa visceral. De la grasa visceral. Es una disbiosis, por ejemplo, se conoce como la disbiosis SIBO, genera vientres de embarazada, incluso mujeres delgadas, que llegan a estar desnutridas, desnutridas, y sin embargo unos vientres prominentes por la disbiosis tan bestia, por la inflamación tan bestia intestinal. ¿Vale? Entonces, detrás de todo eso, ¿qué hay? Exceso de comida. Sí, exceso de comida. Durante mucho tiempo. Durante muchos años, lógicamente. Una persona madura, evidentemente, tiene cierta capacidad. La Atkins, estamos viendo que no siempre es aconsejable, ni muchísimo menos, pero ya en un adolescente que entre y diga, voy a hacer la Atkins, ya completamente desaconsejable. Totalmente, totalmente desaconsejada, porque hay otras alternativas que son saludables y que están delante, evidentemente. El problema es que la gente joven, a lo mejor, busca eso porque no tienen la educación nutricional, sus padres no le han dado, porque los padres tampoco la tienen, esa educación nutricional. Totalmente, porque recuerdo muy bien que en un vídeo Walter hablaba de que cuando un chaval joven se va al gimnasio y empiezas a darle que si tribulus, que si tal, que si cual, para, por ejemplo, estimular sus niveles de testosterona. Me acuerdo que Walter comentaba, o sea, no hace falta estimularle sus niveles de testosterona, porque un chaval con 16 años los tiene disparados. O sea, disparados. Eso que se lo des a uno un poquito más carroza como yo, pues vale, me va a ayudar, pero a un chaval joven no. Pues bueno, del mismo modo, para perder un poco grasa, un chaval, con inculcarle un poquito el tema del ejercicio y comer bien, va a empezar a perder grasa con una facilidad tremenda, tremenda, porque son chavales, son chavales. Pues si surgen problemas ya se irán analizando, pero en principio... Como siempre, nos estamos quedándose en tiempo, pero sí, me gustaría, antes de dar por finiquitado este programa, conclusiones. Y que de alguna manera sinteticen por qué el Atkins sí o por qué el Atkins no. Sergio. Yo lo diría claro y como nos está viendo mucha gente y hablamos en términos generales, yo desaconsejar la dieta Atkins. Hay otras alternativas mucho mejores y saludables. Walter, y sobre todo por el... ¿Has aplicado tú esta dieta? Sí, lo estoy aplicando y... ¿Cómo lo ves? Yo lo desaconsejo como dijo Sergio. Personas que nunca hicieron dieta, darle eso me resulta demasiado agresiva. Hay que ir probando otras posibilidades. Y cuando probaste muchas posibilidades y decís, bueno, probé 10 tipos de dieta diferente y tal. Por curiosidad, quiero ver si esta funciona. Sí. Pero sí es una persona que lleva mucho tiempo haciendo dieta, que tiene esa conducta, digamos, como para poder hacerla bien, para evitar los efectos rebote y tal. Cristina, ¿Atkins sí, Atkins no? Dieta siempre bajo un profesional y que el profesional vaya aconsejando y decidiendo qué es lo mejor en cada momento. Julio. Bueno, pues solo recalcar que como hemos dicho antes, todas las dietas son desequilibradas y por lo tanto lo que hay que aprender es a mantenerse. Utiliza la dieta, intenta que sea lo menos agresiva posible, bajo la supervisión de un profesional y una vez lo hayas conseguido, mantente. Es la base de la vida, mantener una buena alimentación. Julio, Cristina, Walter, Sergio, un placer haber estado una noche más con vosotros y siguiendo esos consejos, sobre todo de cara a los que nos están viendo, a la otra costa de la pantalla. Esperemos que se haya sido de mucha ayuda. Vosotros decidimos aplicar o no la Atkins, pero en cualquier caso, lo que sí que me queda es en esa frase que se ha comentado así, educación nutricional, por encima de todo, más allá de una dieta que, como también se ha dicho así, es siempre, por definición, un desequilibrio. Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches. Centro de Osteopatía Julio Ribes y la Sala En el Centro de Osteopatía Julio Ribes y la Sala tratamos tu salud de forma integral. También podrás encontrar entrenadores y especialistas en potenciación para vertebral, pilates terapéutico, posturólogos, osteópatas, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas y un largo etc. Ahora tendrás una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y la Sala en calle Castillo de las Guerres 2 Bajos. Gandía, frente gimnasio Fit Room. Entrenar en el Centro de Gandía con la mejor maquinaria del líder en el mercado fitness y en un centro totalmente reformado bajo un concepto fresco, dinámico y único en la ciudad. Solo es posible en el nuevo gimnasio Fit Room. La única sala de fitness de Gandía con zona de calistenia y trabajo funcional para complementar tus entrenamientos como no lo puedes hacer en otros centros. En Fit Room, familiaridad, confianza y mimo en todo lo que hacemos. Estamos 365 días al año, por y para ti.